La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vos ya sabes comprender Esos ratos nomás Tendrías que llorar Salí a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que vivir Yo simplemente pedí Me fui Me fui Y de vez en cuando algo luna Ya sé No te hace gracia este Madrid Tenías un vestido y un amor Yo simplemente pedí Te vi Todo lo que diga está Te vi 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 Gracias.